Bueno, el primer led a lo que nos queda es continuar con la actividad, que sea los problemas que tengamos y la falta de recursos, que la verdad es que es un reto bastante importante, y liderar un poco la representación del marco estratégico, que si lo aprobamos, pues tendremos que llevarlo a cabo. Y bueno, y de estos objetivos, que la verdad que me gustaría, me gustaría, no sé si, bueno, no repito, lo que nos acabamos de decir, pero sí que tengamos muy en cuenta y que al final, para hacer que nosotros, que nosotros tenemos y que así sea, como junta directiva, es seguir transformando la realidad. Que a mí, hay algunas veces que me da la impresión de que se nos olvida el discurso diario, que al final, para lo que estamos aquí, es para esto que pone, que tengo aquí, que me gusta muchísimo, en el resumen del Ejecutivo, que es aspirar a un mundo donde se proteja, se respetan, se promuevan los derechos humanos. Se promuevan los derechos humanos y sigamos trabajando en terreno, en todos nuestros cuatro países, con vistas a cambios, con un plantearnos en el marco estratégico, y sin dejar de atender lo que somos aquí. O sea, si siguiendo siendo rigurosos, siguiendo trabajando en la universidad, siguiendo trabajando con las tareas, las ideas, los objetivos que aparecen en el marco estratégico, pero me gustaría recalcar que esto es lo que queremos hacer, y que estamos todos en un plano. Y bueno, pues además de un poco liberar el proceso de la implementación, lo aprobamos, marcábamos dos ideas, una que le llamábamos adaptar un agua a los tiempos, que creo que va mucho con lo que ya nos estábamos hablando, o sea, pues con los tiempos que cambian, con los tiempos que cambian no solo de financiación, sino la forma de relacionarnos, las preocupaciones en lo que pasa en el mundo y el posicionamiento que tenemos que tener, y cómo en Gawai hay que seguir trabajando en esto. Entonces, por otro lado, hablábamos de esa mirada por intentar adaptarnos a los nuevos contextos, y por otro lado, marcábamos como otra línea de intentar mejorar la eficacia de la Junta Directiva y su aporte a través de la organización. Bueno, pues según nos han comentado, hemos comentado a las personas que están en la Junta Directiva, muchas veces, pues con los ritmos de trabajo, por las ajenas, por el día a día de todos, a veces a lo mejor las medidas de la Junta Directiva, el trabajo directo de la Junta Directiva, pues podría funcionar mejor, o no tener una comunicación más alta con diferentes personas del equipo, que cuando se ataca hasta ahora, casi siempre, pues se ha catado, como todo el evento, eso no está, que la publicación está desde la gente, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente. Y, bueno, y escuchamos un poco a todos los dos, y entonces, bueno, estas son como las dos, pues un poco que nos marcábamos. Así que no me gustaría deciros que, para que al final, pues la Junta Directiva somos nosotros, para que al final, pues somos nosotros, somos voluntarios, que accedimos esta responsabilidad, pero que somos nosotros, así que, como, aunque lideraremos un poco los procesos, no lo sigues vosotros, para que sois vosotros y vosotras, que estáis aquí y con los que seguimos trabajando. Y espero que podamos seguir, si ha sido lo que queréis, juntando con vuestro apoyo y con vuestro trabajo, para seguir liderando un poco este proceso y continuar con esta visión de un trabajo. Y luego, hay un pequeñito punto de propuesta, que es el último párrafo, que haría un poquito más operativo, de propuesta, de cambio en la elección de la Junta Directiva. La Junta Directiva, como lo que ya sabéis, se lo elegimos cada dos años, y siempre la elegíamos en la Asamblea, que somos el del Dicente. Bueno, el proceso del Banco Estratégico, no sé si recordáis que en el Diciembre pasivo, decidimos dar una crónoma, que existía a la Junta Directiva, para que hubiera un cambio, sin que tuviera una aprobación. Y, bueno, y ya que en esta Junta, que es cuando vamos a votar la nueva Junta Directiva, perdón, en esta Asamblea es cuando vamos a votar la Junta Directiva, pues nos planteábamos el mantener ese Dicente cada dos años, o sea que la siguiente votación a la Junta Directiva pueda hacer esta misma Asamblea dentro de dos años. Y luego hay algo que la verdad que no sé si lo creen, va a explicar bastante bien, que tiene bastante sentido que esto sea en junio, para que la nueva Junta Directiva, que tome como las tiendas, que pueda definir un presupuesto nuevo, y no tenga el presupuesto de la Junta Directiva. Entonces, bueno, pues, esta era una pequeña propuesta, pero que hacerlo en esta Asamblea, a no ser que nos damos cuenta que esta Asamblea no hubiera de poner mucho calor y de beber mucha gente, y tuvimos que, bueno, pues, podemos arreglar la Junta Directiva, que era la Asamblea. Y, bueno, creo que estas son un poquito las pequeñas ideas ideas que teníamos y que nos tenía que comentar. Y, bueno, esto es un poco todo. Así que hay alguien que tiene algunas preguntas sobre las personas.